Este es un llamado de atención a las personas que duran demasiado tiempo en los Estados Unidos con una visa de paseo, con una visa B1-B2. Cuando usted dura dos meses, tres meses, cuatro meses en los Estados Unidos, usted le está diciendo a la seguridad de los Estados Unidos, al sistema de inmigración americano, al CPP, a la policía migratoria, que usted no está vacacionando solamente, que usted puede estar trabajando o haciendo otra cosa que no es lo que dispone la visa que usted tiene, que es una visa de paseo B1-B2. Consecuencia de esto, usted hace un viaje largo, regresa a República Dominicana y quiere viajar nuevamente. El cónsul, cuando usted está llegando, cuando usted llega ya a los Estados Unidos, que usted está en el aeropuerto, que usted se enfrenta a la entrevista del CPP, de la seguridad de inmigración de la policía fronteriza, le va a cuestionar por qué duró tanto en su viaje pasado y si ese cónsul ve que usted demuestra algún tipo de duda o no lo convence, pues esa persona le puede cancelar la visa ahí mismo, ahí mismo y mandarlo para atrás, para su país de regreso. También se puede dar el caso en que cuando usted vaya a renovar su visa de paseo, su visa B1-B2, el cónsul, el consulado no se la renove, el consulado le rechace la solicitud de renovación. Así que hay que tener mucho cuidado con esos viajes de dos meses, de tres meses, para vacacionar los Estados Unidos. Lo correcto son 15 días, 20 días, 25 días. El tiempo que te dan de vacaciones en tu trabajo, el tiempo que tú coges para vacacionar de tu negocio, ese es el tiempo recomendado para una persona ir a vacacionar a los Estados Unidos de América. Ya no más cancelaciones, vamos a darle un buen uso a nuestra visa de paseo. Sígueme para más consejos de inmigración.